¡Suscríbete al canal! Una, dos, tres. Muy bien. ¿Qué cosa es? Esto es una especie de cubo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la otra imagen que aparece acá. ¿Qué cosa es? ¿Qué imagen tenemos aquí? Tenemos una imagen que tiene forma de qué. ¿Qué formas tendrán esas figuras en particular? Con eso podemos jugar un partido, podemos jugar con nuestros compañeros, ¿verdad? Muy bien. Es un balón, una pelota de fútbol. Muy bien. Vamos a observar nuestra siguiente imagen que aparece acá. ¿Qué cosa es? ¿Qué forma tiene? ¿Será igual a esta imagen? ¿Será lo mismo? Es diferente, ¿verdad? Muy bien. Esta es una bebida que nosotros tomamos, ¿verdad? Algunos, ¿no? De repente, no siempre, pero en algún momento de repente la hemos consumido, ¿sí? Muy bien. O también puede parecerse a otro tipo de nata, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a observar la otra imagen que tenemos aquí. Aquí se pareciera. Mira, ¿no? ¿No tendríamos acá esta figura? Podemos encontrar este tipo de figura en algún lugar de nuestro país o de repente en otro lugar. ¿Qué cosa será? A la una, a las dos y a las tres. Es una pirámide. ¡Excelente, chicos! Muy bien. Muy bien. Vamos a observar la otra imagen que aparece aquí. ¿Qué cosa será? La podemos utilizar incluso para poder señalizar de repente cuando no queremos que pasen algunos carros o cuando queremos colocar en algún momento para que no pueda transitar algo, ¿no? Este, perdón, una persona, ¿verdad? ¿Qué puede ser, chicos? ¿Qué puede ser? ¿Ah? A ver, vamos a tener aquí. ¿Cómo se llama esta figura acá? Al cono. Muy bien. Es un cono que podemos utilizarlo de diversas cosas incluso, ¿sí o no? Podemos tener incluso los conos cuando hacemos educación física, cuando hacemos deporte, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué más? Vamos a observar nuestra última imagen que aparece acá. Esta imagen creo que sí la has visto también muy seguido de repente cuando van a construir alguna casa o cuando van a construir algún lugar de repente recreativo, ¿verdad? Utiliza mucho esto. ¿Qué cosa será? A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué cosa es? Entonces, si es un ladrillo, tiene una forma peculiar. De repente no recuerdas, pero con el tema que vamos a aprender el día de hoy vas a poder diferenciar estos tipos de imágenes que hemos visto el día de hoy. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con algo, con un tema nuevo, sí, importante, interesante, que luego vamos a hacer una actividad súper buena, ¿sí? ¿Qué cosa es? Es nuestros cuerpos geométricos. Ah, ¿y qué serán nuestros cuerpos geométricos, chicos? Estos cuerpos geométricos siempre van a ocupar un lugar en el espacio. También son aquellas figuras, acuerdo, de acuerdo, son aquellas figuras que van a tener tres dimensiones. ¿Sabes cuál? La primera. Van a tener altura, van a tener largo y van a tener anchura, ¿sí? Muy bien, van a tener estas tres dimensiones importantes que tienen nuestros cuerpos geométricos. Primero, tienen, ¿qué cosa? Nuestra altura, luego, ¿qué más tienen? Tienen el largo y tiene el ancho. Sí, recuerda estas tres, estos tres, estos tres definiciones importantes de nuestros cuerpos geométricos. Nosotros tenemos algunos cuerpos geométricos que vamos a trabajar el día de hoy. El primer, el primer cuerpo geométrico que vamos a trabajar es, observa nuestra imagen de aquí, es la esfera. Nuestra esfera es un cuerpo geométrico redondo, ¿sí? Es un cuerpo geométrico redondo. Así como esta imagen de aquí, que es el balón de fútbol, de verdad, una pelota, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a tener también a quién, a este otro cuerpo geométrico que está aquí, a nuestro cubo, claro. El cubo, ¿qué cosa es el cubo? Es aquella figura de seis lados, de seis lados, ¿verdad? Es un cuerpo geométrico, es igual, así como esta imagen de acá, que es nuestro cubo, el color de nuestro cubo mágico, ¿verdad? Y también podemos decir que un cubo podemos representar también de otro objeto concreto que es el dado también, por ejemplo. Claro que sí. Vamos a tener también a quién, a nuestro, a otro cuerpo geométrico que está aquí. ¿Cómo se llama? Nuestro cilindro, nuestro cilindro, ¿qué cosa? Tiene dos bases iguales, sí, dos bases iguales, así como nuestra imagen de aquí. Tiene dos bases, dos bases iguales, sí, redondas, ¿verdad? Redondas, pero también tiene altura y anchura, claro que sí. También vamos a tener a nuestros conos, nuestros conos que tiene como base, una circunferencia, sí, una circunferencia, así como está acá, nuestra figura del cono, ¿verdad? Y en dónde podemos encontrar el cono, chicos, en dónde podríamos encontrar nuestro cono. Así como vemos acá, en nuestro cono, ya sea para poder señalizar algo, ¿verdad? O también para poder utilizarlo de repente para limitar cierto lugar, lugar al otro, ¿qué cosa? De repente cuando hacemos educación física, cuando hacemos ejercicios, ¿sí o no? Claro que sí. Luego vamos a tener a otro cuerpo geométrico que tengo aquí, que aparece aquí, se llama prisma. Nuestro prisma, nuestro prisma, ¿sí? Nuestro prisma tiene bases iguales y paralelas, ¿ya? Entre sí, llamadas bases, ¿sí? Nuestro prisma es como esta imagen de aquí. Por ejemplo, hay diversas clases de prisma, pero el prisma que está aquí es el prisma polar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como nuestra imagen de acá es un ladrillo, ¿verdad? Es un prisma que va a tener bases, ¿qué cosa? Bases iguales y paralelas, claro que sí, entre sí, y se van a llamar bases, ¿correcto? Así como está en mi ejemplo de aquí, que tenemos a nuestro ladrillo, ¿verdad? También vamos a tener dentro de nuestros cuerpos geométricos a esta figura que está acá, a las pirámides, claro que sí, a las pirámides, ¿correcto? Entonces, ¿vamos a qué? Vamos a tener nuestras pirámides que tienen como base, tiene base y el resto de las caras son triángulos, ¿sí? Así como nuestra figura de aquí, ¿verdad? Que podemos encontrar realmente las pirámides egipcios, ¿verdad? Que tienen las grandes construcciones de allá, de Egipto, ¿correcto? Sí, claro que sí, chicos, ¿sí o no? También vamos a trabajar ello a nuestro alrededor, de repente también pueden haber, por ejemplo, objetos, ¿sí? Concretos que tú tengas a tu alrededor, ¿de qué? De, parecidos a mí, a mis cuerpos geométricos, ¿sí? Cuerpos geométricos, siempre nuestros cuerpos geométricos van a ocupar un lugar en el espacio y se van a caracterizar, ¿por qué? Porque tienen, ¿qué cosa? Acuérdate, tienen altura, tienen el largo y tienen el ancho, ¿sí? Luego, ¿qué más? Vamos a tener, ¿qué cosa? A, vamos a tener, siempre que nuestros cuerpos geométricos vamos a tener a nuestras esferas, a nuestro cubo, a nuestro cilindro, a nuestro cono, a nuestro frisma y a nuestras pirámides. Claro que sí, chicos, por ejemplo, dentro de nuestras esferas encontramos aquí a los balones de fútbol, ¿verdad? Podemos encontrar a nuestros balones de fútbol, ¿correcto? Luego, a nuestro cubo podemos encontrar no solamente al cubo mágico, sino también, como lo había mencionado, a nuestros dados, ¿sí? Muy bien, también vamos a tener aquí a nuestro cilindro. Por ejemplo, yo tengo un parlantito de esta, de, que es parecido a un cilindro, este cuerpo geométrico. Mira, es este, tiene dos bases circulares, mira, tiene dos bases circulares y, ¿qué más? Tiene alto, tiene anchura, es largo, ¿verdad? Entonces, es parte de mi cilindro, ¿verdad? De mi cuerpo geométrico cilindro, ¿sí? También vamos a tener aquí, vamos a recordar unas repas, a nuestro cono, ¿verdad? A nuestro cono, que vamos, que va, nuestro cono que siempre va a tener una base de circunferencia, chicos. Nuestra base de circunferencia, casi como por ver en nuestra imagen de aquí, ¿sí? Va a tener como base esa circunferencia. Y también vamos a tener a nuestro prisma, ¿verdad? A nuestro prisma, sí, hay clases de prisma, pero el día de hoy hemos traído a nuestro prisma, que está aquí, el cuadrangular, ¿verdad? El, que estamos representando, ¿por qué? Por, ahorita, por la figura de ladrillo. Nuestro prisma va a tener siempre dos bases iguales y paralelos, por eso vamos a llamarlas siempre bases, ¿no? Sus, sus, su, el prisma siempre va, se va a caracterizar por ello. Y a nuestra pirámide, que tiene como base, ¿qué cosa? Tiene base y el resto de las caras, ¿sí? El resto de las caras son triángulos. Son triángulos, claro que sí, ¿verdad? Recuerda que nuestros cuerpos geométricos van a ocupar siempre un lugar en el espacio, ¿verdad? Siempre van a ocupar un lugar en el espacio y vamos a trabajar siempre estos cuerpos que tenemos aquí. Muy bien, entonces vamos a recordar una vez más nuestra esfera, nuestro cubo, nuestro cilindro, nuestro cono, nuestro prisma y nuestra pirámide, así como vemos en la imagen que está aquí, ¿verdad? Tenemos a nuestro cubo, a nuestro cono, a nuestro cilindro, a nuestra pirámide, a nuestro prisma y a nuestro, nuestra esfera, ¿verdad? Recuerda que es importante recordar que nuestros cuerpos geométricos siempre se van a caracterizar por tener tres dimensiones importantes. El largo, el ancho, la altura, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar en nuestros cuerpos geométricos son los que están aquí, ¿sí? Es importante porque nosotros podemos trabajar haciendo también armables que vamos a hacer en nuestra actividad de nuestra clase. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, nuestros armables con, ¿qué? Con cartulinas para poder, poder presentar, ¿sí? Entonces es importante porque podemos observar a nuestro alrededor que, por ejemplo, yo te voy a mostrar esta imagen de acá. Por ejemplo, tengo esta imagen de acá. A ver. Esta imagen de aquí es, esta imagen de aquí es un cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado. Esta imagen de acá es plana. Tendrá alguna dimensión, por ejemplo, esta imagen es plana, ¿verdad? ¿Será igual a esto que tengo acá, que tiene dimensión? ¿Será igual? No, no es igual, ¿sí o no? No es igual, porque esta figura es plana. Esa figura, el cuadrado es una figura geométrica plana. Plana, ¿ves? Plana. No tiene dimensión, no tiene cuerpo, ¿verdad? Por eso decimos que nuestros cuerpos geométricos siempre se van a caracterizar, ¿por qué? Porque son figuras que tienen dimensiones, tienen cuerpo, tienen largo, tienen ancho, tienen altura. Por eso es diferente, ¿sí chicos? Entonces, en nuestra siguiente actividad que vamos a dejar, vamos a dejar unos armables para poder hacer en casita, ya estamos en casita, y para poder nosotros mostrar nuestro trabajito. ¿Sí chicos? Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Toma tu like por haberme prestado atención, y nos vemos en la siguiente clase. No te olvides siempre recordar las medidas de precaución. Lavarnos las manos, ¿sí? Hacearnos en casita, alimentarnos bien, usar alcohol, el gel, el alcohol, y siempre prestar mucha atención, porque en este tiempo que estamos aprendiendo en casa, debemos recordar ello. Bueno chicos, nos vemos. Toma tu like por haberme prestado atención. ¡Adiós!